lectura de la primera carta del apóstol san pedro ya sabéis con qué os rescataron de ese proceder inútil recibido de vuestros padres no con bienes efímeros con oro o plata sino a precio de la sangre de cristo el cordero sin defecto ni mancha previsto antes de la creación del mundo y manifestado al final de los tiempos por vuestro bien por cristo vosotros creéis en dios que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria y así habéis puesto en dios vuestra fe y vuestra esperanza ahora que estáis purificados por vuestra obediencia a la verdad y habéis llegado a quereros sinceramente como hermanos amaos unos a otros de corazón e intensamente mirad que habéis vuelto a nacer y no de una semilla mortal sino de una inmortal por medio de la palabra de dios viva y duradera porque toda carne es hierba y su belleza como flor campestre se agosta la hierba la flor se cae pero la palabra del señor permanece para siempre y esa palabra es el evangelio que os anunciamos palabra de dios al salmo nos unimos todos diciendo glorifica al señor jerusalén glorifica al señor jerusalén alaba a tu dios sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti glorifica al señor jerusalén ha puesto paz en tus fronteras deshacia con flor de harina él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz glorifica al señor jerusalén anuncia su palabra a jacob sus decretos y mandatos a israel con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos glorifica al señor jerusalén nosotros como hijos de dios somos llamados a hacer su voluntad así como el señor cumplirá esa voluntad del padre para que nosotros podamos entender ese gran misterio del reino de los cielos de comprender ese llamado especial que nos hace cada uno de nosotros no buscando los primeros puestos sino siendo servidores a través del amor como el mismo señor lo hace escuchemos con mucha atención este santo evangelio el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san marcos gloria a ti iban de camino subiendo a jerusalén y jesús marchaba delante de ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo tomó otra vez a los doce y comenzó a decirles lo que le iba a suceder mirad que subimos a jerusalén y el hijo del hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas le condenarán a muerte le entregarán a los gentiles y se burlarán de él le escupirán le azotarán le matarán y a los tres días resucitarán se acercaron a él Santiago y Juan los hijos de Zebedeo y le dicen maestro queremos nos concedas lo que te pidamos él le dijo ¿qué queréis que os conseje? ellos le respondieron consejnos que nos sentemos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda Jesús le dijo ¿no sabéis lo que pedís? ¿podéis beber la copa que yo he de beber o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? ellos le dijeron sí podemos Jesús le dijo la copa que yo voy a beber sí la beberéis y también seréis bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo sino que es para quienes está preparado al oír esto nosotros diez empezaron a indignarse contra Santiago y Juan Jesús llamándole le dice ¿sabéis que los que son tenidos como jefe de las naciones las dominan como señores absolutos y sus grandes los oprimen con su poder? pero no ha de ser así entre vosotros sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos que tampoco el hijo del hombre ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús que el Espíritu de Dios nos guíe para que podamos comprender esas manifestaciones del amor del Hijo de Dios la realidad que tiene que vivir entregar su vida al rescate de muchos de la humanidad para vencer el pecado la muerte vencer al diablo y los demonios de poder comprender esa voluntad de Dios que nos dé caracterizar a cada uno de nosotros a través del amor y el servicio no buscando protagonismo sino siempre buscando la gloria de Dios que sepamos ser conscientes del sentido de la vida de entender el propósito de Dios para que así veamos su santa voluntad que brilla en el corazón de nosotros como hijos pero que también se manifieste a toda la mano acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y Ángeles de Dios Amén mis queridos hermanos hermanas veremos a través de este texto como el Señor que irá a Jerusalén pues también compartirá con los doce ese tercer anuncio de su pasión donde vimos el Señor viene a ser la voluntad del Padre donde vemos a ejemplo del Maestro como ese gran amor que Dios nos tiene ha enviado a su Hijo para salvarnos el punto de entregar hasta su propia vida ¿sabías que tú y yo somos llamados a ser la voluntad de Dios? y alguien se preguntará bueno ¿y cómo lo podemos descubrir? a través de la oración de las mismas promesas que se dan en la palabra de mirar nuestra realidad pero también midiendo esta sabiduría de Dios para que podamos entender en ese servicio que nos llama porque nosotros si somos discípulos del Señor no debemos tener miedo a ser su voluntad pero si orar porque hay un enemigo que nos persigue el diablo que nos quiere claro oprimir nos quiere seducir mandar esos aguijones para despiarnos del camino de Dios por eso es importante que nosotros tengamos un corazón dócil de hacer su voluntad esa entrega total del mismo Señor que llamará a los doce y les compartirá todo lo que tiene que sufrir que tiene que ser entregado a los sacerdotes comparecer lo condenar lo condenará a muerte y mirar como se cometen esas injusticias con Jesús el Señor hasta el punto de entregar su vida pero no se quedará ahí resucitará para mostrarnos ese signo de esperar peregrinos en esta tierra pero llamados a esas promesas del Padre a la vida eterna ahora veremos esta petición de los hijos de Zebedeo de tanto el apóstol Santiago y Juan donde quieren hacer esta petición que se les conceda uno estar a la izquierda y otro a la derecha y el Señor les dirá claramente son capaces de ver la copa que voy a beber de recibir el bautismo que voy a recibir porque es una entrega total de hacer la voluntad de Dios que adquiere entrega amor sacrificio de buscar siempre la gloria de Dios y no el protagonismo los primeros jueces pues esa copa tendrán que beber ese bautismo hay que recibirlo pero que se les pueda conceder sentarse uno a mi derecho a otro a mi izquierda no es cosa mía es voluntad del Padre por eso veremos la actitud de los apóstoles que se indignan ante esa petición de Santiago y Juan pero el Señor Jesús mismo les enseña que tienen que quitar esos sentimientos negativos porque coloca este ejemplo sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones los dominan como señores absolutos y sus grandes los oprimen con su poder pero escúchelo bien a través del verso 43 pues no ha de ser así entre vosotros sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos porque el hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir hasta el punto de entregar su vida al rescate de todos y nosotros hemos vivido esta experiencia con el Señor Jesús una experiencia maravillosa donde a través de la oración nos enseña esa disposición del corazón de hacer esa voluntad de Dios y cuando vengan momentos difíciles no hay que tener miedo hay que orar y con sabiduría afrontar las situaciones que se nos puedan presentar porque es la gloria de Dios que es la que nos respalda la que nos da vida alegría gozo porque hemos sido llamados a anunciar la verdad que nos hace libres para vivir en la libertad de los hijos de Dios ahora nos unimos a través de la oración para que sepamos descubrir esa voluntad de Dios para que no tengas miedo sino realmente darnos cuenta ese llamado de Dios que nos hace a cada uno de nosotros para hacer su voluntad porque se manifestará la gloria de Dios en nuestras vidas y testimonio de amor para la humanidad en el nombre en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Padre del Cielo te damos gracias por esa generosidad para con nosotros has enviado a tu Hijo Jesús que con sus palabras nos enseña esa voluntad que tienes para que va a ser incomprendido por sus propios hermanos que no entiende lo que anuncian los profetas y el actuar de Dios a través de Jesús el Salvador del mundo y como se cumple la palabra estuvo con ellos pero no lo reconocían que nosotros a través de la fe sepamos reconocerte como nuestro Salvador y que nos hace entender ese sentido de vida que no busquemos los primeros puestos porque no se trata de protagonismo o reconocimiento sino realmente ser servidores a través del amor de esa entrega total de ayudar y servir a los demás sin esperar a cambiar porque la recompensa viene de ti que sepamos descubrir esa santa voluntad disponer nuestro corazón de ser bendición unos a otros a través de la sabiduría el conocimiento de entrar en su misterio de amor que nos da esa dignidad de hijos amados bendecidos para que se manifieste en la sobra de Dios en la vida de la humanidad confiar orar sin cesar es como entendemos esa voluntad de Dios y así poder contar al mundo las maravillas de nuestro mundo que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo les llena sobre ustedes y les acompaño siempre amén ahora digamos esta hermosa frase que vamos a escribir en los comentarios querido Dios en ti deposito toda mi confianza tú eres mi refugio es el camino seguro que nos lleva a ver grandes misiones descubrir los misterios del amor de Dios que se manifiesta a todos nosotros a la humanidad porque Dios es la respuesta a aquellos que están en el error en la confusión y podamos descubrir grandes misiones regalo de Dios para la humanidad bendiciones no se te olvide seguirme en las redes sociales Párez y Franco compartiendo los regalos del cielo gloria a Dios en el cielo y en las vierpas a los hombres que aman al Señor gloria a Dios en el cielo